ok entonces esperan me que tiene tu vestido porque está así tu vestido y eso que es entonces esta niña me lastima porque es que acaban de hacer no sabe nada y después pero de verdad va a caer de dos veces voy a estar pendiente de vos pero tenés que caer de dos veces y lo que enseña a ver las casas no No, qué vergüenza. Don Johnny. Es que no es prestada, es alquilada. Alquilada en la tienda porque después lo agradece el siguiente día. ¿Y qué es nueva? Y que si la querés regresar mañana, después que la usaste, la podés regresar a la tienda. Pero eso se mira muy feo, para mí gustó nada. ¿Cómo es? Y a mí que me importa. No iba a decir eso, iba a decir que no es para tu gusto, es para mí. Sí, pero lo que sí me lo puse. Gracias, gracias. El cincho te arruina, papá, ese cincho arruinado. El pelo. El pelo también. Los zapatos los da cobrillo, por lo menos. Chor anda. ¿Quién? La becci. Mándela a quitarse, por favor. Ajá, va a quitarla, por favor. Como sea mi hermanito, te voy a enseñar nada. Digo el diablo que va a pasar lista, la bicha que anda con un chor, la va a mandar a cambiarse. Ajá, yo, yo voy a pasar lista. Ajá, ajá. ¿Y a él que le tiene que importar? ¿Por qué? Ajá, ajá, ajá. ¿Por qué él es el encargado? Ve, 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 ve. Y si nosotros andamos enseñándole a volada, ¿quién quiere vernos? Ella dijo allá, lo está obligando a los hombres, entonces como ella pidió igualdad. Exacto, exacto. Ella pidió. No es opinión tuya, no es que me diga. Porque es que si se te ve, no es debajo de la ropa. Ajá. Por eso, pero si ella ve mi ropa interior, no tiene por qué opinar. No, vale, yo, yo no llevo boxe. Pero la boxe. Mira, mira, mira. Viejo, pelea con estas bichas, si es. Y vos no vas a enseñar nada. Pero no las vas a ganar, ¿crees que le ganas? No. 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 Ah, tus zapatos, pues, son las únicas que faltabas. Ya no tengo ahí. Apúrese, pues, pongas el... Niña Oso, vámonos allá para arriba. Yo, a todos, bueno. ¿Para dónde arriba? Sobrina, dígale. No, niña Oso, ella es conocida por niña Oso. Nada, allá arriba me la voy a poner. Va a tener 40 años y siempre va a ser la niña Oso. ¿Con un canchito ahí? ¿Por qué le dicen así, cama? Ay, Dios, ya te perdiste la historia. Ay, mira los videos. Ay, mira los videos. Ay, mira los videos. Ya lo conté, la historia. Vaya, entonces, fíjense que si hubieran traído accesorias, así como la Jocelyn, se vieran mejor todas, pero todas vienen pelonas del pescuezo. ¿Sabían cómo era el vestido? No sé por qué no trajeron. Pero por lo menos la niña Oso y la Jessica, por lo menos traen algo. Yo voy a ir a traer. La Giovanna también. Pero las del Miss le hubieran quedado súper perfectas. ¿Esa es del Miss? No. Es que sí, con el tacón van. Escucho. No, vos escuches. Lo que pasa es que yo iba a traer, pero yo no traje porque decía, si otras no traen, nosotros también traemos. Sí, cuando existieron, creo que ahí depende. Cuando se hicieran las excusas, la ves y ya estaba. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si la hubieses traído aquí, aquí hubiera decidido si ponértela o no ponértela. Por eso, pero como yo sé que la mayoría a veces no se ponen cosas así como van a esconder. Hija, uno hay que ser único. Hija, uno hay que ser único. Uno hay que querer ver bien y lucirte. Mejor vos. Hija, este es un vestido. Es cierto, son 15 años y que los vestidos normales, clásicos, no son así, ¿verdad? Pero como nosotros somos locos, mire qué elegancia. Ajá, también no son unas niñas. Este Angie, usted que todavía no cumplió sus 15 años, ¿qué tipo de vestido le gusta más? ¿Esto o los aquellos que parecen piñatas? Más que sí, va, está más chivo. No, y para el cuerpo de ella creo que está bien uno. No, para eso, no, por eso. Pero fina de billetuda o fina de cuerpo. Porque los otros cuerpos son brillas. Ajá, cabal. En el caso Tío Azul, sí, porque el palo y el vestido. En el caso de la Dalí, no, ahí había piñata. No me voy a embarcar hoy, no me voy a embarcar. Ya me voy a embarcar. Ya me voy a embarcar. Ya me había embarcado. Ya me había embarcado. Sí. Yo, con lo de la mañana, estaba matiando y bien seria. Y la Dalí le dice, ¿por qué anda seria, mole? Por la regallada. Ya me voy a decir, yo, como que ya no te decía yo, para que te marqués, mole. Mira la carota que andaba. Sí, hasta con la Marta andaba toda brava. Solo porque la Marta se la acaba, ella también. Ah, no, dale. La Marta, ¿ve? Ya viene el otro. Por lo de la camisa y los zapatos que le acabamos, que es una gran cochina que ni siquiera se baña, por eso nomás. Bueno, la Nayel le dijo, ¿cuánto tardaba para bañarte? Como un minuto, dijo. Medir el tiempo a no hacerlo es muy diferente, don Jonathan Viera. No. Como señoritas tienen que darse un buen baño. Claro. ¿Verdad? Por otro hombre, si no va, porque un ratito. Sí, rapidito. Ya estamos listos. ¿Segura? Vámonos. Vamos a ver. Pasando lista. Angie. Vamos a ver. Vamos a supervisar. La puerta, la puerta. Abre, abre. Ahí va a quedar pegada. Espera. No, pero díganle que voy a poner el ato. Vaya, entonces, para allá, así, así, ahí. Esperen. Ajá, pero, pero para allá. Vamos a supervisar. Aquí. Afuera, vaya, vaya. Vamos a supervisar. Vaya, vaya, vaya. La que han hecho, ¿qué va a pasar, diablo? La que han hecho, ¿qué va a pasar? La que han hecho, lo vamos a quitar ahí mismo. Y la que han hecho, lo vamos a quitar ahí mismo. Y la que han hecho, lo vamos a cortar. A romper, a romper. Ok. Me sorprende a mí de la vez y de la que andas tomando fotos en bikini, en la playa, en hilo y todo. ¿En hilo? No, ¿sabes por qué estoy hablando? Porque el papado no sabe que yo lo que ando. Así que te voy a enseñar. Güey, la te lo voy a enseñar, dice, para que sepas. Hermano, ahorita no. Tenés que caminar para allá, hacer la vuelta, dar una vuelta ahí, porque aquí tenés que quedar la primera caída y después salir, ¿ok? Ok. La que te vas a dar, hijo. Vaya, tenedme la uña. Ok, pasamos listo. Angie Rodríguez. ¿Ya? Pues si va, no hay nada. Es que está bichando, tiene cintura. Puro palco. ¡Bicho! Voy a, voy a, voy a decir algo. Eh, todavía falta que pague. Esa es la hora de brillar de la Angie. Ya, la que falta que pague, va a pagar. Si, tienen que pagar. Vaya, escucharon. La que falta que pagar, no se haga la magia. Vaya. Vaya, la que está, así, la que falta pagar, no se haga la magia. Vaya, déjame ver. A la una, a la dos, y Angie Rodríguez. ¿Cree usted que esta bicha trae para modelos? Sí. Tiene pos y todo. ¿Cómo le hago? Sí, tiene va. Tiene, no, pero tiene, tiene, tiene planta para modelos. No, no, Aguirre. Vaya, con ustedes, Odalis. Dígame apellido. Martínez. A saber. ¿Por qué, ya, dígale? Angie, mato boya. ¿Qué apellido es el bicho que nadie? Aguirre soy yo. ¿Qué apellido es el bicho que nadie al zarco? Aguirre soy yo. A ver. Ok, la gatita ser Aguirre. No me parece. Ajá. ¿Qué apellido es la gatita, pero Aguirre? Yo no puedo modelar. Se nota ya. No, sí. Falta mucho que me va a quedar en el baile sorpresa. Y con ustedes, la... China. La ganadora del segundo lugar en el certamen. ¿Está bien esto? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos perfecto. ¿Está bien? Ninguna con short. Ok, ok. Con ustedes, la ganadora del segundo lugar del certamen. Miss El Salvador 4K. Jocelyn. Solís. Hernández. Paredes. Paredes. Yo pequé guitarra, había dicho. Bien raro, paredes. Paredes de la casa. ¿Está desparmado? ¿Qué onda, paredes? Uh. ¿Paso ya? Porque la ganadora del segundo lugar. Con ustedes, la desertada del 4K. Desertó, se salió. Pucha, qué buen caso. La que siempre deserta del 4K. Y siempre acierta. Y siempre acierta. A veces. Mi amiga. Acierta menos en el amor. Ah, cabal. Jessica Narizón. Digo, Valdizón. ¿Qué pasó? A ver. Yo tampoco puedo modelar. Yo tampoco puedo modelar. Así que ni más. Sí, sí, sabe modelar. Si te dicen la modelo 4K, hija. Con ustedes, la que fracasa en el modelaje. Pero siempre está ahí. Johanna Luarca. ¿Por qué no me queda en Miss? Ay, modela, hija. ¿Cómo en el Miss? Yo no puedo. Ay, hombre, entiendas. ¿Cómo puedo modelar a usted? Ay, yo sí modelo, hija. Y con ustedes, Nayeli Barriendo. Barriendo, perdón. Barriendo. Ay, modela, hija. No puedo. Qué floja. Y cuando estén caminando en la entrada, así van a caminar todas aguadas. Con la entrada hemos agarrado con nuestra perra. Pues sí, pero por lo menos con un paso así medio bonito. No, pero esto me tengo que llevar hasta allí una fea. Ok. Y la ganadora en primer lugar para ver si ahora sí lo hace bien, Bessy Ramos. Me queda largo todavía el vestido. Me da el beso doctor. Me da el beso doctor. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Sí, tiene, tiene para pose, ajá. ¿Qué te gusta preferida? Ah, de veras, quiero ver. La cara, la cara, la cara. Sí lograron cubrir un poco. Claro, la belleza. No la van a poder apagar. Y ahora recibimos a la niña Oso. Ay, modela, hija. Nunca ha modelado. Ah, está bien, está bien. No, 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 no. A mí me gusta el público. Ajá, bien, bien, bien. No, no estamos ocupados, estamos ocupados, estamos ocupados en esto. Ok, y por último, la choca del 4K. La que tiene un ojo menos. Es la pirata del cabrón. Ah, sí, la pirata. Uy, esa monita. Y ahora sí nos vamos. ¿Cuánto falta? Ya casi. Ah, ¿quién falta? Ah, pero la niña se anda malgada. No le gusta el maquillaje, no le gusta el peinado. No le gusta el maquillaje. Ah, por el amor de Dios. Ok, y por último. Aquí va a caminar por allá y luego va a salir por acá. Estamos pasando lista para ver que todas están listas ya. De aquí. De aquí para allá. Con ustedes, la señora de Escobar. Escobar, viejo. Mira, ella se siente orgullosa, ella. Hoy no me gusta porque me lo han prestado. ¿Te lo han prestado? Armando, me lo han prestado. ¿Para el baile? ¿Para el baile? Ay, papá, que sea suyo. No, eso me gusta, esto me gusta, su televisión. Si quieres tocar. Bye, bye. Esto es más directa, ¿verdad? No como la ves. Si quieres tocar. La chica le dijo, no, 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 si quieres tocar, le dijo. Y esto, y esto, no decía. Ay, que a mí no me vas a ver mi ropa interior. ¿Qué dieron esas cosas? ¿Ese es? Un canalito. Yo estoy viendo que es para la vuelta. Ah, es cierto. Y la corbata o... No, no, vamos a ver ya, pues. Sí, una corbata. Claro, papá, que tenés que llevar corbata. ¿Y las dos y nueve son llaves? No sé, ¿te parece guapo? ¿Dos y nueve? Sí. ¿Dos y nueve? ¿Las dos y nueve? La capullito. Ah, la capullito. ¿Cómo se llama la capullita? ¿Cómo se llama usted? ¿Rosy? Monse. Monse. Ok, con ustedes la capullito más hermosa, Monse. Eso. Esta niña si trae para modelo, mire. No, ni vos ya. ¿Y ni vas a modelar nunca así como ella? Sí, los hombres. Ahí. Ah, pero está arriba cambiándose, creo yo. Pero bien, vámonos ya, pues. Tenemos que ver allá qué onda. Uno de los estrellas, porque el agarro es el lado izquierdo de la cara y lo de la guía. ¿Lo de la guía? Lo de la guía se está del maquillaje. Jessica, ok.